¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si queréis, voy a ponernos en la descripción En la página donde lo he sacado Que es una página de noticias de World of Tanks Como de spoilers de World of Tanks, más o menos De las novedades que van a salir en los siguientes meses Incluso años Y, pues, ponen que Este Tier 10 del Tortoise Pues va a cambiar, va a ser otro Y si vosotros ya poseéis la FB Una vez suceda esta versión Os van a cambiar la FB No vais a tener, o sea, vais a tener esta FB Pero va a ser como uno de esos tanques especiales Como pasó también con el Centurión AX Si no recuerdo mal Como pasó también con el... La reciente rama esta francesa del Foch B Que fue cambiado por el Foch 155 Creo que se llamaba O 50B, o no sé En fin Este tanque no es el mismo que estaba antes en Tier 10 Lo cambiaron por este otro Que tiene un cargador de 6 balas El otro tenía un cargador de 3 balas Que metían toñas de 600 o 700, más o menos Así que también sufrió un cambio Y el otro tanque pasó a ser un vehículo especial ¿Vale? Estos vehículos especiales son como vehículos premium Pero no tienen el bonus de dinero Solamente tienen el bonus de experiencia Y creo que ya está Y solamente porque son especiales y únicos Entonces, todas aquellas personas que estén empezando a farmearse O que quieran subirse esta rama de los AT Ojito, porque si estáis por el AT8, el AT7 O incluso estáis por aquí en tiers bajos Y no habéis empezado mucho a subirla Pues pensároslo un par de veces antes de coger esta En fin, antes de cogeros para el Tier 10 Porque este Tier 10 en cuanto lleguéis Posiblemente va a cambiar Si no es que os hacéis aquí la maratón Y os marcáis un buen tanto Haciéndoos toda la línea y desbloqueando rápidamente La FB, ya os digo Esta es una de las teorías que dicen por eso Que esta FB va a ser cambiada Y que va a ponerse aquí otro tanque Del estilo de juego similar a todos estos AT Lo cual es bastante coherente Porque si os dais un poco Si lo pensáis un poco Pues todos estos tanques se juegan más o menos igual Hasta que llegáis al Tier 10 Que es un tanto distinto De hecho es bastante distinto Así que no tiene mucha coherencia Sería interesante que aquí pusieran realmente otro tanque Que se asemejase a estos Para pues ya coger del trunquillo Y ya tener ahí el Tier 10 también Con su juego similar al resto Y en principio esto es lo que van a hacer Para sustituir este van a poner uno Que tiene un rol similar Ya os digo El tanque se ve una pequeña foto Casi de estas de diseño No está hecha del todo No está hecha del todo el tanque Pero está como diseñado Así que ahí os voy a Lo podréis ver Que es parecido un poco al Tortoise La otra cosa La otra teoría Es que dicen que posiblemente Esta FB Este Tier 10 Pase a ser Una segunda opción De la rama esta De los De papel De los cazacarros británicos De papel Así que luego una vez Cojáis al Conway Podríais acceder al FB Este 215B O al Stage 2 Al FB 4005 Stage 2 ¿Vale? Esta es la otra opción Yo posiblemente Tenedlo en cuenta estos días Estos meses Lo que Wargaming suele hacer Con estos tanques Es decir Que suele cambiarlos radicalmente Y pone otro Totalmente distinto Haciendo el primero Que sea un tanque especial De estos Como de premio Pues es bastante posible Que la opción Correcta sea esta Así que la gente Que tenga esta rama Empezada Darle caña Para farmearos Hasta llegar al FB Que es lo que estoy haciendo yo Porque posiblemente Ojo Esto Va a venir Posiblemente No en la siguiente versión Sino en la En la segunda En la de después De la siguiente La siguiente es la 9.20.1 La siguiente La siguiente puede ser La 9 No sé La 9.21 Posiblemente será Así que es posible Que salga Este cambio Y yo lo digo Ahora también Se va a cambiar Por si no lo sabíais Se va a cambiar La FB Esta de aquí Esta FB 215B Va a ser cambiada Por el Super Conqueror Que va a ser El sustituyente En tier 10 De la rama De los pesados Británicos Y este tanque También va a pasar A ser un tanque especial O sea Un tanque De estos Como premiums especiales Así que Otro ejemplo más Yo no sé nada más Simplemente os comento esto Ya si se oye Alguna otra noticia O sabéis O queréis Más información del tema Pues ya me comentáis Pero me parecía Me parecía un poco injusto Por hacer el vídeo Que comentaba esto De una replay Una replay que he hecho Pero voy a subir Dentro de un tiempo Porque pues Voy un poco Siempre voy un poco Desfazado en los vídeos Y en el momento En que lo subo En el momento en que grabo El vídeo Y en el momento en que lo subo Pues hay unos días De delay Así que Me parecía Mejor idóneo Pues comentároslo Aquí aparte Así creo que Todo iría un poco mejor Y luego pues ya Ya os digo Ya lo volveré a comentar ahí Aunque Aunque diga que No lo he comentado Si que lo he comentado En este vídeo Pero quiero decir Que ahí también Lo explico un poco Nada más Hasta aquí este pequeño vídeo Simplemente para informaros De esto Un vídeo informativo De esta rama Ya os digo Solo implica Solo influye A todas esas personas Que quieran subirse Esta rama Hasta llegar A la FB Y si tenéis Por eso La FB Esta El tier 10 Pues no hay ningún problema Continuaréis teniendo El mismo tanque Pero o se va a cambiar De rama O algo así O bien Van a sustituirlo Por otro tanque En este caso Este que os comento Y este otro tanque También os lo van a dar Como premio Por ya tener El tier 10 actual Así que Si tenéis alguna duda O lo que sea En los comentarios Y yo pues nada más Me despido hasta aquí Vale Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima